El legendario ex defensor italiano Paolo Maldini regresará al Milan como nuevo director de estrategia y desarrollo deportivo, informó hoy el club rossonero. Maldini, de 50 años, desarrolló toda su carrera futbolística en el Milan entre 1985 y 2009 y ganó 5 trofeos de la Liga de Campeones y 7 títulos de la Serie A. Ahora regresa para un cargo nuevo en la estructura del club milanista, que desde el retiro del lateral vivió etapas muy oscuras y lejos de los primeros planos deportivos. Hay pocas palabras para describir lo que Paolo Maldini representa para el AC Milan. Fue un privilegio verlo como jugador y ganar innumerables trofeos en el campo, y estoy muy contento y honrado de trabajar con él ahora en este nuevo rol, afirmó el presidente ejecutivo, Paolo Scaroni, en un comunicado. El liderazgo y la experiencia de Paolo beneficiarán enormemente al club, al igual que su pasión y energía, añadió el dirigente italiano. Maldini, se unirá a Gattuso y Leonardo al objetivo que tiene el club rossonero que es integrar a nombres importantes en la historia del club para devolverle el protagonismo en la serie e integrarlo a las competencias europeas. Más noticias en MSN, ¿ya conoces la app Microsoft News? Descárgala en tu Android y os haz clic para ver el video completo o volver a reproducir video o siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Lo rojinegro se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche y su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo un cancelar 001 16 Configuración desactivado HDHQS de lo Microsoft News Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News Sigue tus intereses en donde sea fotos Ver más videos Compartir Compartir Twittear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 054 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1-13 de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche Medio tiempo 430 Murder Clown Luchador gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La universal 2-30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 053 Vamos por título internacional Torres Nilo Medio tiempo 1-38 Arribas llegó ser conflictivo, pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin compara a la América con selección Medio tiempo 0-37 Darwin Calma espontáneo Regala su playera y lo vaciona medio tiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano medio tiempo 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 Actornado ор Remembering que la lucha extrema que era una tontería A insanlar prompta advisor el severe ES 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 ES